Boom, boom, bien me exhortate, don't fuck with me Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Sergio y este es el canal de Boom Riders Y hoy les voy a explicar más o menos cómo está la onda con estas cosas de las llantas Hay muchas dudas al respecto y yo lo he notado, sobre todo en los comentarios Que muchas personas preguntan el por qué de las llantas grandes Si es una moda, si va a pasar, si son buenas o no En qué beneficia que estén más grandes las llantas Bueno, voy a aprovechar este pequeño, no sé si llamarlo tutorial o algo así Para explicarles más o menos cómo está la onda de las llantas, chequenlo Y pues bueno, lo primero que hay que saber sobre las llantas grandes Es que no creo realmente que sea una moda Porque realmente los cuadros han estado evolucionando para este tipo de llantas Si pueden ver la tijera de mi cuadro, es mucho más grande que la de un cuadro convencional Y esto con el fin de que cualquier tipo de llanta se adapte a este cuadro Actualmente uso unas llantas 2.40 Y bueno, ustedes lo van a poder ver en cualquier llanta que ustedes tengan Va a venir 2.30, 2.40 Hay otras más delgadas que son de modelos anteriores Y bueno, con esto a lo que voy es que los modelos más recientes de llantas Como en este caso es una llanta Jaro Está un poco empolvada, pero bueno, aquí está el logotipo de Jaro Y aquí dice 2.40 Entonces esto significa que es de las llantas más nuevas que hay Entre 2.30 y 2.40 son las llantas más nuevas Y bueno, este tipo de llantas tiene la función Obviamente de amortiguar mejor las caídas Una llanta que tiene la cantidad de aire correcto Ya habíamos hablado de esto al respecto en otros videos Ya les había explicado la cantidad de aire correcto que debe llevar sus llantas Por lo general para street yo uso entre 80 PSI Más o menos, entre 60 y 80 Quizás use 80 atrás y 60 adelante Y esto con el fin de no destruirme las muñecas Más de lo que ya están Y bueno, cuando ustedes caen La fuerza del manubrio que está por allá Recae toda la fuerza en la parte trasera Cuando tú haces un gap o haces un brinco La fuerza de la caída desde aquí hasta acá Recae en esta parte Es por eso que todos los ejes de las BMX vienen muy reforzados El eje trasero es el más reforzado en el cassette Y por lo general en la parte delantera Se usa un eje de 3 octavos Que es un eje delgado Y este tipo de eje se usa más comúnmente en la llanta delantera Ya que en esta parte no lleva tanta fuerza en la caída Obviamente siempre y cuando sepas caer Por lo general uno cae primero con la de atrás Y luego con la de adelante Eso si sabes caer Y si no sabes caer Vas a caer con las dos al mismo tiempo Y te vas a hacer mucho daño a las muñecas Esta parte de aquí va La fuerza va a caer sobre esta parte El manubro se te puede ir adelante o atrás Las muñecas se te van a destruir más Más que las mías si pueden ver Y bueno Obviamente les estoy explicando esto Con algo de experiencia que he adquirido Con las caídas No ha sido nada fácil Pero bueno Este tipo de experiencia lo quiero compartir con ustedes Para que tengan una idea de cómo deben ir las cosas Y no están hechas al azar Es decir Este tipo de llantas han evolucionado por algo Actualmente estoy usando unas llantas de uso promedio No son las mejores Son Harum La mesa se llama Son unas llantas promedio Realmente no son de las mejores que hay Pero Por lo pronto Son las que voy a estar usando Espero tener unas nuevas pronto Si pueden ver aquí Tienen las marcas de los golpes Cuando la llanta se comprime Hace estas líneas Y bueno Por lo general Estas líneas no las ven Porque la mayoría usan llantas negras O de otro tipo de colores Pero en este tipo de llantas Que son como color liga Se ve bastante Estas X Y es por la misma caída El doblez que hace la llanta Si han notado ustedes O han visto en videos Cuando alguien Cuando alguien cae de un brinco O hace un grind La llanta parece que muerde El aro ¿No? Han visto que la llanta se comprime totalmente Y bueno Esto no significa que la llanta sea de mala calidad Significa que Es posible que la llanta no tenga el aire suficiente Entonces cuando la llanta se comprime tanto Al límite de que muerde el aro Es posible que La cámara que está por dentro Explote Se le hagan dos líneas Como una mordida Y eso significa que fue Como le llamamos acá en México Un rinazo ¿No? Porque el rin Alcanzó a tocar el piso Y eso es por la falta de aire Como les mencioné Yo uso 80 atrás Y uso 60 adelante En la llanta delantera Por lo general Bien Como les mencioné Pues no es moda ¿No? Habrá gente que dirá Bueno Esto va a pasar con el tiempo Van a volver a usar llantas delgadas Etcétera Etcétera Pero yo no creo que cambie realmente Incluso ya han estado haciendo llantas 2.45 Me parece que 2.50 Quizás va a llegar un límite En el que ya no las van a hacer más grandes Pero tampoco creo Que vayan a volver las llantas delgadas ¿No? ¿Y por qué opino esto? Bueno Porque Como les mencioné anteriormente El fin de la llanta Es proteger el aro Proteger el rin Porque una vez que El concreto O el metal Toca el rin El rin La ceja se puede vencer Entonces Una vez que tu rin Hace contacto con El Con el piso O con Lo que sea que estés brincando El rin se puede Por lo general vencer Se te pueden chocar Y bueno Te va a salir más cara La reparación del rin Que comprar una llanta Como esta ¿No? Entonces El beneficio de esta llanta Según yo Según mi forma de ver las cosas Es que Te ayuda A recibir mejor el impacto Sobre todo Ahorita que está de moda En street Hacer gaps Tan grandes Como los que están haciendo todos Reduces el impacto Tu rin está a salvo Se enchueca menos Y Pues creo que se ven más chidas ¿No? Se ven más chidas Que las delgaditas O sea En la parte estética Realmente se ven más chidas Unas llantas grandes Que unas delgadas ¿No? Habrá quien todavía Usa la llanta delgada Atrás Y la llanta Ancha Adelante ¿No? Es una Correlación Que se usaba mucho Hace 10 años Usar la llanta lisa De atrás Más delgada Y la adelante Con taquetes Y un poco más gruesa ¿No? Y esto se usaba mucho Para el dirt Dirt job Chequen la tijera Lo ancha Lo ancha Lo ancha que es De esta parte Entonces ustedes Cuando compren un cuadro Primero tienen que preguntar Si es compatible Con este tipo de llantas Ya que la llanta Al pegar aquí Va a crear una fricción Y toda tu llanta Se va a desgastar Se va a desgastar Se va a desgastar Como pueden ver Ni siquiera cabe mi dedo Entonces Si ustedes tienen Un pequeño golpe En el ring El ring Se va a cargar De este lado O del otro Y va a estar pegando La llanta ¿Qué va a pasar? Que la llanta se va a desgastar Se te va a desgastar Y es posible Que después Truene la llanta ¿No? Tiene que haber un margen Entre llanta Y el cuadro Y una vez Que encuentres el cuadro Correcto O la tijera correcta Por lo general Todos los cuadros nuevos Vienen ya más anchos De esta parte Entonces ya vas a lograr Usar este tipo de llantas Que bueno En mi caso es 2.40 Hay otras más grandes Ya que están en el mercado Pero 2.40 es perfecto Para mi Justo ahora Pues bien banda El tema de las llantas Como pueden ver Es un tema bastante serio Hay que darles Un buen uso Para aumentar su rendimiento Y sobre todo Para que Tu compra O lo que te costaron Este Valga la pena ¿No? Ya que es un producto O es un artículo Que realmente no está tan barato Y por desgracia Se acaba muy rápido ¿No? Sobre todo Últimamente Que ya no se usan frenos Se usan los pies Para frenar La llanta trasera Entonces Se acaba Tus zapatos Se acaban Tus llantas Entonces Es importante Si no puedes evitar El desgaste Al frenar Mínimo lo evites Con la instalación Si tus llantas Están bien instaladas Vas a evitar Bastante desgaste Entonces Por eso la importancia De este video Yo espero que les haya gustado Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si tienen dudas Sobre este tema De las llantas Y el BMX También como un tip Adicional Les recomiendo Que cada cierto tiempo Roten las llantas Es decir La trasera La manden adelante Y la delantera La manden atrás Esto con el fin De que haya un desgaste Similar ¿No? Un desgaste parejo Entre las dos llantas Y de esta manera Este El rendimiento Va a ser mayor Entonces Háganlo Es todo lo que tengo Que decir por hoy Espero que les guste Este video Que realmente No se si es un tutorial O no Ustedes decidanlo Abajo en los comentarios Y también me interesa Saber Que otro tipo de temas O que otro tipo de dudas Tienen Para resolvérselas Aquí mismo Ya saben que el canal Es de ustedes Y para ustedes Así que Es todo Soy Sergio Esto es Boom Riders Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom